Buenas tardes, gracias a todos por asistir a este segundo día de charlas, como saben, este ciclo se llama Arquitectura de Última Generación, queremos agradecer a la gente de la tienda Furbis, a la gente de la tienda T-Model, la familia Napolitano, que nos ha prestado estos espacios para hacer esta actividad y a los egresados de arquitectura que tan amablemente se han puesto de su tiempo, de su esfuerzo para acomodar las tesis y venir hoy de nuevo a presentarlas. El día de hoy tendremos al profesor Luis La Rosa como moderador, el profesor Luis La Rosa es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar, con un posgrado en Conservación del Patrimonio en la Universidad Central de Venezuela, es profesor del área de Historia, teoría y crítica de la arquitectura desde el 2012 hasta la actualidad, ha sido tutor de varias tesis, jurados de algunas que están presentando el día de hoy y bueno, sin nada más que agregar, tiene la palabra el profesor. Gracias Rafael, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por esta amable concurrencia, como saben, estamos hoy reunidos un poco en el marco de la celebración del Caracas Design Week, para lo cual hemos concertado quizás una experiencia académica de algunos destacados estudiantes, hoy en día flamantes colegas, arquitectos que nos van a presentar el día de hoy sus trabajos de grado, donde vamos a poder establecer, donde vamos a poder construir una narrativa con base a, bueno, toda esta suerte de sensibilidades que se están manifestando en el trabajo ahora profesional, antes académico, de nuestros egresados. De manera que, primeramente vamos a darle un espacio a la señora Larisa Briseño, de la organización de Caracas Design Week, que nos va a ofrecer unas breves palabras. No, bueno, rapidito, la verdad que muchísimas gracias por participar. La idea de este evento era esto, unir, amalgamar, unir talentos y hacer una ciudad más rica, más vivible, más llevable. Muchísimas gracias por participar, hay muchas actividades todavía, agarren su mapa, y vean, disfrútenla. Gracias, gracias. Sí, en efecto, como nos comenta Larisa, hay una programación bien amplia que reúne un variado grupo de tópicos vinculados al diseño, ¿no? Como un poco la estructura vinculante de todo esto. De manera que hoy nos convoca específicamente a la temática que nos convoca el día de hoy, tiene que ver con el espacio público y el patrimonio. De manera que los cuatro trabajos que vamos a poder apreciar el día de hoy, tienen ese elemento como eje transversal, ¿verdad? El espacio público, la preocupación por el espacio público, por la ciudad, y particularmente por el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio entendido, sí, un poco más, seguro. Muy bien, muy bien. Entonces, habla un poco que el patrimonio, de alguna manera, así como las preocupaciones por la ciudad, se convierten entonces en una importante búsqueda de nuestros profesionales, en el cual se han manifestado importantes trabajos o importantes niveles de búsqueda que intentan comprender o entender el patrimonio como, no solamente como se comprendía quizás hace 20 o 30 años atrás, sino como una nueva forma de entender o una nueva forma incluso de potenciar el desarrollo urbano. Es decir, los bienes de patrimonio tienen un potencial tremendo desde el punto de vista económico de movilizar o de dinamizar quizás la economía o un sector urbano deprimido, y lo vamos a ver acá con los trabajos. Entonces, esta, digamos, estas nuevas visiones o estas dinámicas creo que construyen de alguna manera una nueva narrativa con una gran sensibilidad sobre el patrimonio y sobre el tema de la ciudad. De manera que, sin ir más allá y sin mucho preámbulo, vamos entonces a presentarle al primer grupo de expositores el día de hoy, que están acá en primera fila, la de arquitecto Claudia Yurre y la arquitecto Beatriz Kolster, que van a ser, ellas trabajaron un proyecto en conjunto que ya nos van a presentar muy amablemente, y el otro, tenemos aquel otro, ¿quién es el que está acá? Mi amigo Fernando, Fernando Peraza. Así que bueno, todos unidos, jóvenes, el espacio, la cámara. Gracias. 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 Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Peraza y voy a explicarle un poco sobre cómo fue mi proyecto final de grado, titulado Sabanagrande Transversal. Sabanagrande Transversal parte de entender la ciudad como el escenario donde se está desarrollando, donde se desarrolla la sociedad, en el que la diversidad como un concepto intrínseco urbano viene dada por esa concentración y mezcla heterogénea de individuos, edificaciones e inclusive usos. Y es por eso que a partir de este planteamiento y de estos conceptos yo me preguntaba, bueno, ¿cómo generar espacios de diversidad y cultura podría contribuir a darle una visibilidad a la falta de reconocimiento de ciertos grupos minoritarios? Es por eso que se plantea en este sentido fortalecer la condición de Sabanagrande como distrito multicultural que permite justamente, aquí no sé, ve casi, vamos a verlo, estas transformaciones urbanas, intervenciones arquitectónicas, inserciones artísticas que justamente actúen como detonantes de la diversidad en un sector específico, en este caso fue Sabanagrande. Desde pasar a Sabanagrande se trató en esencia de un manifiesto multiescalar que iba desde la ciudad y que buscaba atender distintas escalas en cual se comenzó siempre desde la ciudad de Caracas, antes de definir Sabanagrande. En que se analizó tanto su estructura, crecimiento, elementos distintos, capas urbanas como la movilidad, transporte, usos generales y puntuales, justamente para poder entender tanto la historia como sus capas actuales, definiendo entonces así un conjunto de ideas desde una escala territorial de la ciudad, pero que además eran transversales a las tres escalas que acabamos de ver. Esta superposición de estas capas que acabamos de ver permitía, tanto actuales, históricas y posiblemente futuras, definir a Sabanagrande como un posible ámbito de intervención, pues es decir que cumplía con esta gran cantidad de requisitos en términos de cuáles pudiesen ser las ideas a plantear en el proyecto. Nuevamente, se estudió más en fondo su historia a lo largo del tiempo, vamos a ver esto para arriba para que se vea un poco, una síntesis de cuáles fueron esos momentos o qué era como lo más relevante a partir de cada diez años aproximadamente, y así como entender y apoyado esta investigación histórica de análisis urbanos que buscaban justamente estudiar las condiciones físicas, naturales y sociales que permitieron comprender cómo es este sector y entender la multiplicidad de situaciones que ocurren en ella e inclusive todas al mismo tiempo. Luego, entendiendo ya cuál es la situación actual de Sabanagrande, se plantea a nivel urbano un sistema que justamente no trabaja directamente el boulevard, sino que más bien refuerza las transversales y las estira, más bien generando ejes y espacios públicos que no compiten cuál boulevard, sino que más bien lo complementan, a la vez que transforman el sector en un distrito multicultural. Esto es una escala urbana, sin embargo, se definieron tres sectores de intervención, que son los que vemos ahí, que conectan en sentido norte-sur, que son el sector de las acacias, el recreo y el chacayito, pero que definen a su vez nodos más específicos que buscan más bien explorar otra escala en y en una escala arquitectónica. Esto remarcado a partir de tres lineamientos fundamentales, que son las intervenciones en el patrimonio y sus usos asociados, las intervenciones en el espacio público y las intervenciones en el paisaje y el ambiente del sector. Apoyado, por supuesto, de un gran catálogo de actividades y usos que complementen y dinamicen y garanticen que siempre haya actividades dentro de este distrito multicultural. Bueno, dado que en esencia se tratan de nueve lugares, donde tenemos tres en el sector uno, tres en el sector dos y tres en el sector tres, básicamente se define más bien una metodología para abordar y aproximarse a cada uno de estos lugares, que simplemente se adapta y busca a partir de estos lineamientos que acabamos de ver. Llinamientos de diseño y uso, exponenciar los valores arquitectónicos, sociales y ambientales particulares de cada uno. En ese sentido, esa aproximación se definió en tres fases clares y diferenciadas. En este caso, como el tiempo nos apremia, vamos a explicar solamente uno de los sectores un poco más a fondo y veremos más conexión a los demás. Bueno, en este caso, la primera fase estudia justamente su historia, su memoria urbana, donde se hizo en cada uno de los sectores, énfasis en ubicar todos esos usos y actividades de gran valor a lo largo del tiempo, para luego, en la fase dos, analizar su situación actual, entender el lugar y definir al menos una edificación detonante de esa diversidad y que ayude a dinamizar a dinamizar las actividades del sector. En el caso de este sector, que es de las acacias, se utilizó el edificio Aismendi como el detonante de la diversidad. Y esto ayudaría a tener un edificio en escala arquitectónica como comprobante, comprobar cómo se integrarían nuevamente estas edificaciones al espacio público a partir de la inserción de nuevos usos y de estructuras ligeras que lo acompañaron. Y vamos a ver muy rápidamente cómo además plantear multiplicidad no solamente de usos, sino de horarios, de actividades y cómo a lo largo del tiempo, entendiendo el pasado, comprendiendo la situación actual, cómo puede verse en el futuro un lugar que actualmente forma parte de un sector de carácter que está muy degradado social y espacialmente. Cómo además la intervención de una edificación puede detonar procesos de regeneración y motos de edificaciones de lentaña, como en el caso del edificio Los Andes, que lo tiene exactamente enfrente, el edificio Continental y el antiguo Savoy, la tienda Savoy, que forma parte de todo un sistema casi que planetario de elementos de gran valor, pero que ahorita está en el desuso. Y cómo en conjunto armarían un espacio urbano de gran interés, pero que además buscaría detonar justamente ese tema de la diversidad y la multiculturalidad en el lugar, teniendo entonces esta visión urbana de ciudad integrada. Y aquí si vamos un poco más rápido, este sería como el sector 2, nuevamente el entendimiento de estructuras ligeras que complementan y dinamizan espacios actuales en desuso, o que simplemente con el hecho de ciertas intervenciones muy puntuales de quitar otros elementos de fachada, cómo pueden nuevamente integrarse estos elementos a un sistema de espacios públicos, inclusive considerar intervenciones muy puntuales en unificaciones de gran valor de la humanidad, que en este caso es un premio nacional de arquitectura, pero que sin embargo no tiene ninguna relación con el espacio público o con la ciudad. Entonces, entender cómo el impacto local, aquí vamos casi que de atrás hacia adelante, cómo desde el impacto local puede haber un impacto en un sector e inclusive a partir de este gran conjunto de pequeños impactos, puede haber un impacto general en toda la ciudad. Lo mismo básicamente entendiendo casi que las particularidades del sector sucedió en el sector 2, en este caso no con un énfasis tan cultural, sino más bien a partir de entender las dinámicas como más de actividades asociadas a la cotidianidad, actividades domésticas, institucionales y educativas. Cómo se pueden reactivar espacios que actualmente son gran playas de estacionamiento, o integrar también actuales colegios que son parte de la memoria colectiva urbana, pero que actualmente están desarticuladas y que permiten integrar a comunidades de distintas edades, pero que forman parte del sector y que viven la ciudad día a día, más allá de que utilicen o hagan uso de actividades que no forman parte de la cotidianidad. Y nuevamente entender estos espacios urbanos que forman parte de estos límites o bordes de Sábana Grande para integrarnos y entender cuál es el rol de los actores exclusivos como sucede en la misión de vivienda. Y nuevamente entender el impacto de estos sectores más determinados en escala arquitectónica que ayuda a tener una visión general de este sector de la ciudad. Y por último, en el caso del sector de Chacahito, buscaba más bien un énfasis ambiental, diferenciándose de los dos anteriores, pero que buscaba también integrar edificaciones como por ejemplo el Teatro París, entendiendo su situación actual, pero como estos elementos de estructuras ligeras, que buscan reconstruir un poco a partir de la memoria colectiva de cómo se ve, más no lo reconstruye literalmente, busca hacer un guiño al pasado y proyectarse a esta nueva ciudad, nuevo sentido de ciudad. O en el único caso, que es este, donde hay edificaciones nuevas que más bien entienden en dónde se están posicionando, que es al sur de Chacahito, donde está la quebrada, y el rol de los actores sociales, que conforman el lugar, pero que quizás están un poco desplazados con respecto a dónde deberían tener más bien un espacio, que en este caso son los cuajiros. Entonces, ¿cómo inclusive la quebrada de Chacahito pudiese transformarse más como un ejercicio utópico de un mercado que ocupa una quebrada a un lugar que casi que puede ser un oasis dentro de la ciudad? Entonces, nuevamente conversar un poco en lo mismo de estas intervenciones de gran cara. Y aquí, con este paneo de todos estos lugares que acabamos de ver, se modeló, se levantó, se investigó exhaustivamente cada uno de estos elementos, tanto urbanos como arquitectónicos, de las edificaciones, ya que la idea era justamente comprobar esta idea manifiesto, y para eso era necesario entender cómo era la arquitectura de estos elementos más allá de cajas anónimas, sino que en este caso se trata de edificaciones que tienen un valor importante en el sector. Y comprobar el manifiesto para la diversidad desde el sentido más amplio de la palabra, aplicado desde la arquitectura, al entender cómo transformaciones locales de la mano, en este caso, siempre de un modelo de gestión y de actores locales, de todos los actores que conforman este sector, pueden llegar a tener un impacto en toda la ciudad, y que además garanticen las distintas actividades en estos espacios, inclusive evidenciando itinerarios urbanos, algo que está sucediendo un poco aquí con el Caracas Design Week, donde hay actividades en un lado, en el otro, en el otro, y te van evidenciando un poco de cuáles pudiesen ser esos puntos a mejorar una ciudad. Pues básicamente el proyecto, como han visto, hipotetiza entre lo hiperreal y utópico sobre la diversidad, no sólo desde la diversidad del entorno físico o edificado, sino también en la variedad de la morfología urbana, en la heterogeneidad de su composición social, la multiplicidad de sus sistemas de seguridad, la biodiversidad de su paisaje, y en entender al hecho urbano como un colectivo para plantear y desarrollar y consolidar a la ciudad común como un organismo vivo, complejo e integrado. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando, es un fantástico proyecto, como podrán ver ustedes, que tiene una gran componente de sensibilidad, un poco por las dinámicas humanas, no son las dinámicas urbanas, sino las dinámicas humanas que vivimos hoy en día. Seguidamente vamos a tener al final de este bloque, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que les pido por favor que apunten sus dudas. Entonces les voy a dar la palabra ahora a Claudia y a Beatriz, que nos van a... Buenas tardes, Beatriz Koester y yo, Claudia Durre, vamos a presentarles cómo concopo el proceso de nuestro proyecto de grado que presentamos en julio del 2020, igual que Fernando, junto con Franco Micucho como tutor. Nuestro proyecto se titula Catalizadores urbanos, intervención de sectores de Caracas a través de la resignificación del espacio intersticial. En principio partimos de que las dinámicas en Caracas han construido la ciudad fragmentada que conocemos y está asociada de manera general a tres factores. A la morfología, con un crecimiento hacia adentro, a la condición de valle y al crecimiento con múltiples capas históricas que han formado la ciudad que conocemos. De estos tres factores resultan sectores en Caracas que traen la idea de micro ciudades y que, bueno, se ha visto como una debilidad dentro de la ciudad. De aquí nos surge la pregunta cómo desde una pequeña escala podemos construir estas bisagras geográficas, históricas y sociales que puedan solventar las deudas del pasado y le puedan dar una lectura más rica a la ciudad regenerando al mismo tiempo el espacio urbano. Para esto, en primer lugar, hay que asumir la heterogeneidad de la ciudad como lo claudia de las colchas, como una riqueza. Donde, si lo vemos así, entre dos sectores que quizás no tienen mucho que ver el uno con el otro, llega un tercer elemento que es el espacio intersticial. Este espacio intersticial serviría entonces como catalizador para regenerar el espacio entre estos dos sectores que no se hablan y que no tienen nada en común. O pareciera no tener nada en común. Para esto hay que entender la ciudad como una ciudad policéntrica. donde en primer lugar está mezclada la dimensión espacial con la dimensión temporal. Todo es un proceso dentro de la ciudad y nada es chivo. Todo cambia. Luego se entiende la gradualidad de la ciudad en términos de que todo está hecho en distintas escalas. Local, intermedia y metropolitana que cada una tiene que conversar con la otra. Y finalmente, con la replicabilidad, ya que la ciudad crece en forma de multiplicación o replicabilidad y no en términos de adición y expansión. Estos tres conceptos que acá ha explicado Beatriz fueron los que asumimos como tres estrategias que podemos ir implementando en los sectores de estudio como para ir desarrollando las propuestas urbanas y arquitectónicas. El primero es entender esa actividad como un proceso evolutivo teniendo especialmente cuidado, teniendo como premisa las necesidades variantes del lugar. La gradualidad, que es la segunda estrategia, utilizar el ámbito espacial y temporal entendiendo el impacto multiescalar que puede tener la propuesta. Y la replicabilidad de estas propuestas urbanas y arquitectónicas teniendo en cuenta que pueden hacerse en sectores similares a los casos de estudio que tomamos. De aquí nos planteamos la hipótesis o el planteamiento de si se implementa un proyecto urbano arquitectónico al que se le apliquen estas tres estrategias o estos tres conceptos sobre el mismo espacio intersticial que es el catalizador podremos garantizar la regeneración urbana. Entonces, un poco para entender estos procesos o cómo funcionaba la ciudad hicimos unos análisis históricos y también morfológicos a la escala metropolitana donde pudimos entender que existían seis fracturas o denominamos fracturas que son infraestructural, hidrográfica, de tarama y tejido, topográfica y monofuncional y una sexta fractura que sería la social. De luego, posteriormente elegimos la franja de estudio es una franja que comprende de las ciudades del norte del Ávila pasando por el country, Chacaíto, hasta llegar un poco a colinas de Bellomonte y las Mercedes, ya que tenía todas estas fracturas que habíamos visto en escala metropolitana comprendidas aquí, pero también tenía una identidad propia de cada sector que valía la pena estudiarnos a fondo. Y a partir de esto, entendiendo cada espacio o cada fractura, escogimos las muestras de estudio que terminaron siendo tres sectores, Chacaíto, Chapellín y el country y dos ejes, que serían la avenida Libertador y la quebrada Chacaíto. Todos estos sectores y ejes que mencioné anteriormente están asociados, como les dije, a una fractura. Sin embargo, eso nos implica que las otras fracturas no estén presentes dentro de ellas. Entonces, para trabajar o para abordar esto, creamos un catálogo de acciones urbanas donde desarrollamos como una serie de acciones, cada una relacionada a una fractura, que pueden ser aplicadas dependiendo del caso en todas las intervenciones y que pueden ser en un futuro replicadas en otras intervenciones si así se requieren, teniendo las características similares. El primer sector es Chacaíto, específicamente el centro comercial, que surge en la ciudad como en la trama urbana, con nueva arquitectura, arquitectura icónica, espacios públicos y sistemas de movilidad que lo transformaron en un centro urbano. Pero la manera en la que se fueron desarrollando estas dinámicas no se acondicionaron y no se articularon a lo que necesitaba la ciudad, donde comenzaron a surgir espacios subutilizados, espacios baldíos que quedan en la trama urbana, espacios no acondicionados para el peatón o para los usuarios del lugar y transporte público saturado e insuficiente para los que hacen vida en el centro comercial. De aquí planteamos la pregunta cómo utilizar las dinámicas intrínsecas del lugar para regenerar o para estimular ese proceso de regeneración urbana. En principio partimos de utilizar el centro comercial Chacaito como detonante creando plazas públicas integrándolo con espacios públicos a una escala un poco más sectorial trabajando en reonteramiento de manzanas un sistema de transporte público superficial acondicionamiento de infraestructura y en una escala un poco más grande utilizar nuevos proyectos con diversidad de usos y tipologías que puedan integrar toda esta red de espacios públicos con diferentes gradientes y para diferentes usuarios. Estos nuevos proyectos incluían actividades como financieras comerciales profesionales de hotelería etc. Otra de las intervenciones que planteamos en este sector y que tiene un impacto como mucho más metropolitano fue la activación del estacionamiento en sótano del centro comercial como un sistema intermodal que pueda permitir la integración de múltiples sistemas de transporte de diferentes escalas y que incluso pueda estar relacionado con el sistema metro y obviamente relacionado con la superficie. De esta manera lo que pretendemos era estimular como la incorporación de estos nuevos usos de edificaciones existentes y incorporar nuevas edificaciones con diversidad de usos y tipologías y que permitieran la integración como toda esta red de espacios públicos donde se pudieran involucrar diferentes usuarios. para esto no solamente están involucradas como estas propuestas de distintas capas de ciudad sino que tenía que haber también un planteamiento de cómo incorporar a los usuarios y los actores que iban a hacer parte como esta transformación desde actores privados hasta públicos y ver el nivel de usuarios que iban a tener este sector para entender que también debían estar involucrados en esta transformación de la ciudad. Y bueno para aplicar la otra estrategia la replicabilidad reconocimos en la trama urbana o más específicamente nuestra franja que mencionamos al principio dos sectores que tienen condiciones muy similares a Chacaíto que son el Centro Comercial Automercado y la Unión Comercial en la Florida por ser bueno espacios con arquitectura icónica estacionamiento subutilizado y bueno un montón de características similares que pudimos ver en estos dos sectores. Los dos siguientes sectores los vamos a ver muy rápidamente es el Chapellín que identificamos que por su condición de barrio sobrequebrada se generaron ciertas dinámicas de accesos limitados falta de transporte público etcétera y bueno nos preguntamos cómo podemos garantizar dinámicas urbanas que puedan integrar el barrio el sistema de ciudad. En principio hicimos ciertas activaciones en espacios públicos de introducción de nuevos usos y reutilización de edificios que ya eran existentes y lo que buscábamos era utilizar las preexistencias como parte de la identidad del lugar sin imponer un proyecto demasiado grande sino que la misma identidad del sector fuera la que detonara este cambio. El último sector es el country que bueno quedó en la trama con una ciudad jardín que no tiene relación con sus contiguos y no no ha sido las dinámicas que se han generado no han no se han desarrollado diálogos con sus contiguos y quedaron bueno como en base en la trama urbana y bueno lo que buscábamos era evaluar cómo de esta manera el chapellín y esta sección del country podrían dialogar para poder explotar la el potencial que tenía este sector siempre manteniendo la especificidad y la identidad de cada uno pero que al unirse pudieran desarrollar más dinámicas en la ciudad como es en primer lugar tenemos el eje de la avenida Libertador en la sección del bosque fue anteriormente el paso del ferrocarril la calle de la línea pero al modizarse la ciudad se creó la avenida Libertador donde por la parte de abajo pasaría los autos por rapidez y por arriba sería más para distribuir las urbanizaciones hacia las urbanizaciones ahora quedan estos vacíos en la avenida de ventilación como espacios residuales las fachadas de los edificios tienen una mayoría muros ciegos son edificios de importancia patrimonial pero que son monofuncionales y los estacionamientos están en los retiros y en las centros de manzanas están ocupados por carro y bueno por la alta velocidad de la calle por la parte de arriba es difícil circular de manera norte-sur como peantú entonces se propone en primer lugar como trabajar entendiendo la importancia de este eje en la ciudad trabajar desde una escala micro que vaya activando ciertas zonas y luego eso se vaya a replicar al resto del avenido o varias secciones de la avenida pero entendiendo la importancia a nivel de eje entonces empezamos como por lo micro con acciones de operaciones micro en primer lugar la activación de las plantas bajas comerciales y el acondicionamiento de las aceras creando así un parque urbano sobre el vacío de la avenida en esta primera sección donde hayan actividades que estén relacionadas específicamente con las urbanizaciones de alrededor esto viene de la mano con nuevas maneras de transporte transporte superficial canales de ciclovía y nuevas actividades un poco acá que puede haber de mobiliario urbano áreas verdes de ocio y posteriormente estas edificaciones que están siendo subutilizadas o son monofuncionales por decirlo de alguna forma planteamos utilizar o activar las azoteas de estas edificaciones utilizando que ahora se va a ver elementos auxiliares que sirvan para tener una circulación separada de la edificación para mantener de repente el uso de la edificación si se necesita pero también utilizar los centros de manzana y las azoteas bueno entendiendo que es una operación muy compleja en la ciudad planteamos los esquemas de gradualidad entendiendo que mientras más actores se necesiten para llevar a cabo estas operaciones o mientras más grandes sean mejor dicho estas operaciones más actores van a estar involucrados más usuarios desde entes públicos como incluso el Ministerio de Transporte como los inversores privados en los comercios o el condominio del edificio entonces todo esto lleva a una complejidad que es importante explorar y entender a la hora de hacer estas propuestas y como a modo de replicabilidad con la tercera estrategia se proponen dos secciones la sección de la Florida y la sección del campo de segundo que no este el segundo es la quebrada de Chacayito brevemente ya ya hablaron de él pero la idea es renaturalizar la sanear la quebrada renaturalizar el cauce y generar un espacio verde un nuevo parque ecológico donde haya ciclovías transporte no motorizado y que hayan actividades capaces en estructuras blandas que cuiden del programa de este eje de este espacio sin necesidad de estar sobre él y ponerse como se hacía anteriormente todas estas propuestas hay que entender que se tienen que ver en dos escalas en escala mitrócola ella cada una por separado tiene que responder a su entorno pero también ellas a su vez van creando un sistema o un eje o una red que va a generar la propuesta en escala sectorial que hay que verla con una multiplicidad de capas que bueno sería nuestra propuesta sectorial en todo el eje y dicho esto también se puede clasificar cada propuesta según sus características para tener unas muestras de replicadía o como un catálogo para poder replicar cada una de las acciones entonces nosotros como les mostramos trabajamos en las Mercedes en la Florida en el caso de Chacayito y en la Libertador pero también sabemos que estas actividades esto se puede extrapolar a otros lugares y se puede llevar a cabo en el sector y fuera de él bueno después de todos estos análisis logramos concluir que la ciudad debe ser vista como un sistema donde ninguna intervención puede ser manifestada como un fenómeno en el lado la heterogeneidad debe ser asumida como una riqueza y una cualidad de la ciudad y una herramienta para potenciar las dinámicas urbanas que el espacio intersticial es capaz de ser catalizador que potencie nuevas dinámicas urbanas y dialogador entre fragmentos donde se generan oportunidades para la regeneración urbana y que generar estructuras que son capaces de funcionar sin afectar el resto del sistema de la ciudad mientras que trabajan como red eso puede apuntar a una ciudad que es mucho más resiliente y que tiene mucha más capacidad de soportar cualquier tipo de cambio gracias bien gracias Claudia y gracias Beatriz por esa fantástica presentación hay muchas cosas que pudiéramos hablar sobre estos proyectos ¿verdad? ellos acaban de mencionar algunos términos acaban de hablar de resiliencia acaban incluso hay algo que no mencionaron de hacer grandes transformaciones o operar grandes transformaciones en algunos sectores de la ciudad pero con la mínima intervención donde incluso hay hay un pensar en las formas de gestión urbana que estarían implícitas detrás de estas transformaciones es decir que no hay una intención acá de de proponer un plan de desarrollo urbano local que tenga una digamos una implicación a nivel de gobierno es decir un poco las autoridades en los distintos espacios del sector público ¿verdad? las distintas escalas del gobierno municipal regional o nacional sino que por el contrario está fomentando la creación de capacidades en las comunidades para digamos atraer muy poco la inversión privada y a operar de esa manera la transformación en la ciudad entonces creo que esto es algo muy digno de destacar tanto en el trabajo de Claudia y Beatriz como en el trabajo de Fernando ¿bien? bueno tenemos ahora un espacio para preguntas y respuestas si alguien quiere hacerlo pues no tiene sino que hacerlo no pensé pensé que si quería recitar por favor justamente sobre lo que acaba de exponer y que en directa relación con el trabajo de los arquitectos me preguntaba yo ¿existe para todo esto algún plan previo que ataque ese concepto pero bajo el punto de vista estrictamente social me explico hay algo que conduzca a tratar de modificar a adaptar a ajustar esos distintos grupos sociales en vista a un cambio de futuro pero prácticamente radical si lo comparamos con lo que está ahorita ¿correcto? entonces la pregunta es ¿existe algún planteamiento previo tanto en el proyecto desarrollado por los arquitectos sin ir más allá sin tocar gobierno o privado ¿qué viene? si no sé ¿quién Fernando quisiera comentar algo al respecto o Claudia? yo creo que en primer lugar para o sea más allá de hacer una actividad o hacer algo antes de realizar un proyecto o una propuesta así sea micro que creo que los tres partimos de la idea de que tiene que ser muy puntual la propuesta para que después se expanda creo que tiene que haber primero unas conversaciones con la comunidad y sobre todo con el lugar donde se va a hacer esa intervención donde se va a plantear esa propuesta para precisamente que no sea una imposición sino que sea la misma comunidad la que sea parte de ese cambio y yo creo que ya viene o sea con ese acercamiento o esa propuesta yo creo que ya viene implícito que es la comunidad la que está siendo parte del cambio no es aquí está el proyecto esto es lo que se va a hacer y la comunidad se aparta sino casi que la comunidad los mismos usuarios son los protagonistas de ese mismo proceso porque sin ellos la idea que por lo menos en nuestro trabajo planteamos es tener como muy en cuenta la identidad y como la especificidad de cada sector junto con cada propuesta para complementar también es un tema que es importante que nosotros por eso hacíamos como el nombre del espacio intersticial como catalizador que también si es verdad que estos espacios surgen de la comunidad y de necesidades de la comunidad pero también de repente es importante que haya un cambio nosotros como arquitectos siempre lo vamos a ver desde el espacio desde el espacio entonces por lo tanto de repente no todos los cambios van a ser al mismo tiempo pero el hecho de que se plantee de repente en Chacaito nuevas exposiciones como por ejemplo esto que está sucediendo hoy hace que la gente es un detonante que va a crear esto que estaba comentando Claudia pero sí es como parte y parte las conversaciones pero también algo de repente que empiece a cambiar porque si todo sigue igual nadie va a tener esa necesidad esa iniciativa de cambiar también un poco entonces por eso el tema del catalizador sí, ¿no? y de hecho antecedentes para complementar un poco quizás no hay tantos antecedentes muy recientes por razones evidentes pero quizás el más que fresco es en términos arquitectónicos y sociales el plan de administración física de barrios del 99 2000 por ahí que buscaba un poco entender inicialmente cuáles eran un poco las situaciones de los barrios a partir de sus necesidades y cómo la arquecultura podía quizás apaciguar por sus dolencias pero sí falta mucho más permíteme solo un complemento es que a mi edad yo viví Sábana Grande como lo que fue así era el sitio de parcimiento de la mayoría de los caráqueles y uno yo fui observando ojo y uno observando cómo fue totalmente deteriorándose por la presencia y el control precisamente de grupos o lo que sea sociales y ahora cómo conciliar con él para aceptar un cambio como el que ustedes proponen esa es la base prácticamente de la pregunta y bueno los arquitectos han aportado digamos unos elementos importantes a esta discusión del cual yo creo que uno de los que valdría la pena destacar es precisamente que esas transformaciones de las que usted está hablando y las que todos de alguna manera hemos experimentado por lo menos los que hemos vivido en Caracas los últimos 30 años yo creo que pudiera quedar claramente ejemplificado que a veces esas transformaciones urbanas son el resultado de una suerte de planes hay una especie de tecnocracia que está por detrás de los planes donde se priorizan las variables cuantitativas y no las cualitativas o se propician unas transformaciones físicas morfológicas pero no humanas entonces creo que como esto viene un poco lo mencionaba Claudia o todo esto nace precisamente de comprender a profundidad las necesidades de estas comunidades y las necesidades reales de la sociedad y dar cabida obviamente a la inclusión a que se sienta un poco la máxima de este ya no del sistema democrático pero si de esta visión que tenemos contemporánea o la visión que existe contemporánea vinculada a una gente global es una ciudad en la que quepamos todos entonces eso es principalmente un poco el motor que impulsa y que lleva a cabo y que ha impulsado y que debe impulsar estas transformaciones y que estos proyectos de alguna manera priorizan y resaltan dentro de la dinámica obviamente todo esto tiene un valor académico sin embargo creo que esto ha propiciado una discusión y creo que esto debe propiciar un debate público sobre la pertinencia y los alcances de los planes y las transformaciones que necesita el país y que evidentemente las va a necesitar en los próximos años para eso bueno tenemos estar dentro de eso bien bueno no sé si tienen alguna otra pregunta quisieran hacer otro comentario una pregunta bueno yo pienso que también tienen que involucrar muchísimo a las autoridades a las alcaldías a las gobernaciones al plan de la nación ya sea mitos hacer un esfuerzo porque por ejemplo ahorita es un tiempo perfecto porque vienen las elecciones en la gente entonces todos quieren lucir o mira a una urbanización por lo menos en hospital o Chapellín que es pequeño ahí se puede empezar ese ¿qué municipio es? Chacau Libertad 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 un poquito difícil más bien uno que sea como Chacau como Valuta diría yo que es como más realista que involucra a las autoridades a ustedes como arquitectos a los urbanistas y a la comunidad y que la comunidad por lo menos yo siento en Bellomonte en Valuta se ha integrado mucho con sus con sus autoridades y se y ayudan y para emprender planes de cambio dentro de su comunidad de verdad de verdad que sí yo he visto bastante cambios por lo menos en estos barrios que están aledaños a la ciudad aquí mismo en concreto ¿sabiste? que hicieron un parque abajo donde eso era un basurero horrible y lo transformaron bueno eso y la misma comunidad en la que lo usa y lo disfruta y se ve bellísimo porque yo pasaba por ahí así de medio lado y lo que dice ese señor sabana grande ¿cómo es posible? yo viví también sabana grande yo iba a comprar golfiado y me caminaba a mí en sabana grande con seguridad pero eso también es culpa de las autoridades entonces hay que ver cómo se puede integrar o cómo se puede hacer un esfuerzo para integrar a todos a la comunidad a los arquitectos a los urbanistas y a las y a las autoridades competentes bueno eso obviamente no digamos que puede ser difícil no puede parecer difícil sobre todo cuando vemos el panorama un poco de lo político sin embargo yo creo que todas estas propuestas o todas estas iniciativas nos permiten a veces bueno soñar con un futuro posible y que esto bueno pasa precisamente por esa concertación de la que tú hablas un poco todos los actores todos los actores que conforman un poco este escenario desde lo político desde lo social y también obviamente los económicos porque no podemos pensar que hay un desarrollo social posible si no hay desarrollo económico esto digamos que es una máxima no sé bueno bueno hay algún otro comentario alguna otra pregunta que quisieran hacer bueno vamos entonces a pasar a un pequeño break y nos vemos en unos minutos acá para continuar buenas tardes titulado Caracas ciudad cine que está enfocado a la revitalización del cine radio cine en el Boulevard de Sabana Grande este trabajo lo desarrollé por la preocupación en cuanto al tema del patrimonio arquitectónico sobre todo en la ciudad de Caracas y la gran cantidad que tenemos ante este tema contemporáneo que no se está haciendo nada al respecto con todo el patrimonio de Caracas para poder ir entendiendo qué es lo que está pasando y hacia dónde está enfocado hay que ir viendo cómo fue la historia de la ciudad de Caracas desde que era una ciudad netamente colonial fue atravesando procesos y cambiando morfológicamente encontrando con el agua petrolero su mayor punto de cambio morfológico en 1950 se plantea la Caracas para la década de 1950 empieza este programa de modernización con el auge económico y aquí la influencia extranjera es grandísima y podemos en esta misma década en paralelo iba sucediendo lo que conocemos como lo que venimos conociendo como el tiempo de los cines el tiempo de los cines es el tiempo que se identificó en el trabajo de grado como el tiempo en el que se desarrolló la arquitectura cinematográfica el auge de la arquitectura cinematográfica en la ciudad de Caracas todo esto iba en paralelo al desarrollo de la arquitectura del cine a nivel mundial empezando por como a nivel mundial el profesor las proyecciones cinematográficas se daban en los teatros los teatros se fueron adaptando para proyectar el cine seguido por los cines de barrio cuando ya empezaron con una exploración morfológica y tipológica para encontrar lo que era la arquitectura del cine y explorando con mucha influencia europea hasta en 1950 donde por ejemplo podemos ver el teatro Hollywood que es esa representación europea de la arquitectura del cine en Caracas y en 1950 el teatro Julín que representa esa época de influencia norteamericana de la arquitectura de cines hacia el final de 1950 a 1960 empieza a decaer esta arquitectura del cine por la aparición del automóvil la aparición de o sea ya ir al cine no era lo mismo sino que iban buscando hacia las salas de usos múltiples como los centros comerciales y entre esa transición a las salas múltiples está el teatro caribe en Campo Alejo la importancia de estos espacios del cine esta arquitectura del cine es que se crearon espacios para el ocio y apoyaban a la ciudad abierta estos espacios para el ciudadano moderno este espacio público es sumamente importante para la actividad en la la actividad de la ciudad para 1992 ya habían 152 salas de cine construidas en Caracas sobre un eje se identificaron las salas de cine que denominaban o sea se denominaron la vida del entretenimiento porque iban desde el centro de la ciudad hasta Petare podrían recorrerlos todos y conseguir salas de cine sin embargo ya con el describo que se mencionó anteriormente empiezan a decaer los cines y empiezan a buscar transformarse en otro o sea transformar sus usos para evitar ser demolidos y ya habían activos 43 demolidos 44 y los que estaban inactivos sin ningún tipo de uso ya eran 63 en este mapa podemos ver que se diferencian o sea la mayor cantidad de cines activos que vivíamos para el momento eran en el centro de Caracas y hacia la zona de Sabana Grande como descubrimos este núcleo de Sabana Grande decidimos explorar que sucedía ahí sobre el bulevar de Sabana Grande y cercano a él en esta zona se encontraban seis arlesines que todavía estaban o sea no están activas pero no habían sido demolidas sino que transformaron sus usos con otro o sea podrían haber sido con otro tipo de función sobre esas seis arlesines tenemos la primera que se construyó el Teatro de las Acacias hacia el extremo del Plaza Venezuela seguido por el Cine Radio City luego el Cine París que está un poco más alejado pero del mismo arquitecto de Donatario Yunis el Teatro del Este le sigue el Cine Broadway que está más hacia el extremo de Chacaito y el Cinema 1, 2 y 3 también hacia Chacaito que ya es esta exploración del cine cuando ya está tratando de no morir y está buscando su espacio en los centros comerciales y las salas de cine múltiples y por último aquí el que otro un complejo de usos múltiples está el Cine de la Torre de la Prensa sobre esta calle real que era antes el pueblo de Sabana Grande este camino real de Sabana Grande conectado al nodo vial que es Plaza Venezuela y durante la década de los 50 este nodo tiene su auge económico como un eje comercial sobre el cual había muchísima influencia extranjera era como la búsqueda de la ciudad moderna y todo el comercio ya la calle real de Sabana Grande que tenía su inicio como zona residencial y todos eran edificaciones bajas comienza a mezclar sus usos con comercio y otro tipo de usos sin embargo con el metro de Caracas esa calle real que era vehicular se plantea como un boulevard durante esta modernización se plantea como un boulevard y se hace la peatonalización del boulevard de Sabana Grande pero para la década de los 2000 empiezan el comercio informal con la crisis económica y social a apropiarse de la calzada del boulevard y se plantea en el 2007 un concurso para la rehabilitación del boulevard sobre el cual ya se rehabilita todo el pavimento del boulevard y todo este plan y se declara patrimonio arquitectónico patrimonio cultural esto que he venido comentando del tema de los usos y el cambio de los usos y la mezcla de los usos sobre el boulevard de Sabana Grande nos dejan ver las diferencias de las tipologías y de las alturas en el alzado del boulevard de Sabana Grande y nos permite reconocer después de todo este análisis que hay en los dos extremos del boulevard de Sabana Grande hacia el extremo de Chacayto el cine Broadway podemos reconocer que está en relación a la plaza de Chacayto y que es una oportunidad de trabajo allí o hacia el extremo de la plaza de Venezuela que tiene el cine el teatro de las Acacias y el Radio City que también es uno muy importante que conecta con toda la movilidad de la ciudad de Caracas y que es otra oportunidad para la exploración todas estas edificaciones con valor patrimonial histórico, social arquitectónico y urbano fueron identificadas como todos conocemos en el boulevard de Sabana Grande y lo que se planteó fue después de todo esto tratar de rehabilitar y revalorizar el boulevard de Sabana Grande y el patrimonio del boulevard de Sabana Grande con ciertas estrategias de intervención en relación al patrimonio arquitectónico en este caso lo del patrimonio ciertas edificaciones se denominaron como catalizadores culturales en relación a edificios que son como los teatros y los cines y catalizadores recreativos se escoge el radiociclo específicamente por su relación con el con el contexto y las posibilidades que había allí y su contexto inmediato son la torre de la previsora el gran café que es muy muy reconocido y que en ese momento no tenía nada o sea estaba totalmente apagado la torre de Bambenez el edificio de los Andes y la estación la salida de la estación de metro de Plaza Venezuela que está al frente del radiociclo así como está justo enfrente el teatro de la casa que es parte de la intervención que se encuentra totalmente se encuentra totalmente cerrado en su parte superior abajo locales comerciales pero apenas tiene vida el radiociclo que es el punto central de la intervención proyectado por el arquitecto Natalio Yunis en o sea inspirado en el radiociclo de Nueva York tiene muchísimos valores arquitectónicos y culturales porque sobre todo porque hay mucha gente que se siente identificada y los transporta a la época por sus elementos verticales por los elementos aerodinámicos de la fachada o sea toda esta mezcla de elementos arquitectónicos que tiene este edificio el radiositio originalmente tenía restaurantes en la planta alta y en su planta baja que era donde estaba la sala principal tenía un frente de comercios y la sala principal de cine que albergaba 742 espectadores su taquilla cubre una forma de monoscopia en aluminio los murales art deco toda esta mezcla de estilos que tiene el piso de granito que representaba lo que se usaba en la época la inspiración de la sala con estos rayos que imitan al sol igual a la sala de Radio City con una menor escala de Radio City de Nueva York pero desgraciadamente actualmente está usado como una sede policial ha pasado por diversos busos casinos cantidad de cosas que han deformado su fachada han cerrado la estructura está bastante deteriorada y compartimentado internamente para poder aprovecharlo todo esto viene por el patrimonio construido y entender que es el patrimonio construido con el valor para la historia del arte o de la ciencia que pueda tener y los valores que podamos reconocer en ello bien sea arquitectónico urbano histórico o social entendiendo que primero hay que identificar en que estado de la obra de arte están los tres momentos desde la creación del ideal la conciencia de que estamos ante una obra que se está perdiendo y el futuro que es lo que podemos hacer por ello igual que los grados de intervención dependiendo del estado en que esté la obra como se puede proceder de la manera de asegurar su permanencia y su vigencia que es lo primordial el punto focal de todo es revitalizar y otorgar una nueva vida de restaurar conservar y recrear y renovar o sea traer en vigencia todos estos valores de los principios modernizadores que tenía en su momento esta arquitectura del cine traerlas ahora nuevamente al día de hoy la situación actual del cine Radio City lo que se plantea es la oportunidad de ampliación hacia un lado aprovechando ese espacio la revitalización de los dos edificios tanto el Radio City como el edificio del Teatro de las Acacias aprovechando además un cine a la aire libre trabajando en conjunto con la salida de la estación del metro todo esto plantea extender el boulevard de Sabana Grande buscando esa conexión que existía en aquel momento con la vida del entretenimiento esta que mencioné de los cines además proveyéndolos de mobiliario y equipamiento urbano haciendo que el espacio o sea revitalizar con pequeñas intervenciones el espacio urbano además de la intervención en cada edificio la rehabilitación del Teatro de las Acacias lo que propone es rehabilitarlo como un centro cultural como un trabajando conjunto con un anfiteatro al aire libre con esta piel o fachada que se le hace que buscan reconocer el reconocer el contexto actual que es mucho más alto en este momento y además permite proyectar y darle una nueva imagen y traerlo a vigencia en la actualidad en cuanto al Radio City el planteamiento era qué hacer con el Radio City el Radio City no se puede quedar como un cine nada más porque va a pasar lo que ha sucedido entonces no se puede entonces es buscar qué opciones hay para traerlo a la actualidad en ese planteamiento se exploró la opción de una cinemateca porque se estudia una cinemateca que tiene carácter educativo o sea tratar de enfocar esta búsqueda este valor del patrimonio desde lo educativo y lo social con la catalogación conservación y consulta todo lo que hace una cinemateca investigación y difusión la cinemateca nacional todo esto fue porque la cinemateca nacional si lo estudiamos todas las funciones de la cinemateca nacional están en edificios separados entonces ¿por qué no agarrar todas las cosas que requiere la cinemateca y más para poder explorar y ponerlas todas en una sola en una sola área de consulta y divulgación y con esto o sea tratar de llevar no imitar sino oponerse a la oponerse a la a la arquitectura por contraste es lo que quiero decir por contraste a la arquitectura del radiositio original y proponer esto salas de exposición nuevas salas de cine museos llevar todo todo el radiositio revalorizarlo y revitalizarlo con todos los valores de rehabilitación que se plantean o sea no se no se pretende de otra forma sino buscar que este radiositio tenga un impacto sobre su espacio público inmediato no la conclusión de todo este trabajo es la pertinencia que tienen este tipo de intervenciones para rescatar el patrimonio arquitectónico y el patrimonio en general de la ciudad de Caracas que no o sea este ejercicio para entender que debemos rescatar este patrimonio o hacer algo acerca o sea hacer algo sobre ello sobre todo en una ciudad como Caracas con un amplio patrimonio arquitectónico que nos dejó el siglo XX bien bueno vamos entonces a darle paso a la siguiente presentación y luego al final ustedes tendrán quizás buenas tardes mi nombre es María Laura Heredia y les voy a hablar precisamente un poco sobre mi proyecto de la Tesis de Grado titulada replanteando el centro histórico acondicionamiento de espacios insuficiales ubicados en torno a la avenida Graneta en Caracas Venezuela el proyecto parte del entendimiento de que los centros históricos son núcleos de gran importancia para el desarrollo de las ciudades estos deben conservar su identidad pero a la vez deben adaptarse a los constantes cambios de las sociedades Caracas se ha ido construyendo para responder a un momento específico sin la flexibilidad de poder adaptarse a un futuro cambio para este proyecto se estudiaron los espacios insuficiales números de espacios insuficiales resultaron del acelerado periodo de su modernización entonces para lo cual estudié diferentes conceptos de diferentes profesionales para lo cual destacaron dos conceptos que me parecieron los más importantes o destacados pudiendo responder así a la pregunta de que son espacios insuficiales pudiendo ser definidos como zonas heterogéneas construidas o vacías de escasa configuración morfológica y carentes de aparente orden también son espacios que están conectados a las dinámicas de la ciudad pero que se mantienen aislados dentro del tejido social y urbano como sabemos Caracas fue fundada en 1567 es el centro del poder político del país y cuenta con una morfología de tramas diferenciadas y una gran diversidad de usos se define entonces a su centro histórico como el área de estudio y su sistema de espacios insuficiales como el ámbito de intervención como primer centro fundacional de la ciudad cumpliendo con la mayor cantidad de capas históricas una avenida de gran valor histórico es la avenida orgánica construida como parte del plan de renovación urbana de 1953 que fue diseñada por una ciudad donde predominaba el vehículo sobre el perro los bordes de este eje vial supieron diferentes transformaciones y bueno muchísimas edificaciones fueron demolidas para dar lugar a esta avenida tal como la casa de Don Felipe de Laguno o la casa de Don Juan Vegas y Bergeman actualmente sus bordes como vemos en la imagen presentan múltiples espacios intersticiales y subutilizados que carecen de formalidad programática la ciudad ha ido creciendo a consecuencia del surgimiento de nuevos centros urbanos el centro histórico ha visto desplazadas sus funciones y se ha desvitalizado sumado a una degradación de sus espacios y el deterioro del valor patrimonial tangible e intangible como lo es la cultura y la educación se busca entonces convertir al centro histórico de Caracas en un nuevo atractor y revertir el proceso diversificando las dinámicas urbanas por lo tanto el objetivo de mi trabajo de grado fue revalorizar el centro histórico de Caracas mediante el acondicionamiento e integración del sistema de espacios intersticiales ubicados a lo largo de la avenida Ordaneta a las distintas tramas de su tejido urbano como instrumentos de sutura generando un nuevo modelo de ciudad sostenible para lo cual se buscó reordenar y reestructurar el sistema de movilidad rehabilitar e incorporar redes de espacio de interacción equipamientos de áreas verdes y recuperar la identidad y preservar la memoria promoviendo el sentido de pertenencia para el cual fue fundamental estudiar el pasado de la ciudad el pasado de la ciudad de sus edificaciones y de sus espacios públicos a partir del entendimiento del proceso del desarrollo del centro histórico de la ciudad también se realizó un estudio de las problemáticas de potencialidades de la Caracas actual para así plantear estrategias y el desarrollo de las propuestas arquitectónicas y urbanas para lo cual fue indispensable conocer la historia de la ciudad de Caracas comenzando con un periodo colonial con el trazado de sus 25 manzanas en torno a una plaza central con el paso de los años conocemos que las manzanas se dividen y las cuadrículas se expanden el eje de la mayor daneta representó una operación que incorporó el automóvil al centro surgen entonces edificios de distintas tipologías y finalmente megastructuras a la vez que se hace evidente el abandono de los espacios en el área de estudio construyen diferentes sistemas de movilidad y carece de una red definida de espacios públicos y áreas verdes caracterizadas también por elementos de poder y una importante presencia cultural y edificaciones de valor histórico patrimonial desarrollándose así una diversidad de dinámicas predominando un uso empresarial actualmente se puede presenciar un sistema conformado por numerosos espacios inserficiales en desuso y subutilizados mientras se realizaba el proyecto se dividieron en diferentes tipologías de espacios inserficiales dependiendo de sus características y morcologías tal como centros de manzana retiros terraces cubiertas de condición geográfica o edificaciones deterioradas se realizó también una actualización de la metodología del análisis urbano para los fundamentos de Kevin Lynch que fueron los que me basé para realizar mi proyecto en base a los aspectos fundamentales lo cual se usó un solo momento nos indicó que el sector presentaba múltiples problemáticas pero también grandes oportunidades traducidas en potencialidades se plantea entonces un nuevo modelo de ciudad diseñada para el peatón donde resalten los valores culturales y ambientales a través de estrategias que permitan el acondicionamiento de sus sistemas a sus intervinciales se propuso ordenar en primer lugar el sistema de movilidad mediante operaciones sobre las principales vías garantizando en todo momento la prioridad peatonal modificando la sección de la avenida e incorporando ciclorrutas así como el transporte público subterráneo incorporando la línea 6 del metro de Caracas la cual se encuentra actualmente en planificación en segundo lugar se planteó una red de espacios públicos semipúblicos y privados donde se desarrolla un constante intercambio social en tercer lugar diversificar los usos a diferentes horas del día haciendo énfasis en usos culturales comerciales y residenciales de forma que se complementen con los usos existentes se propone generar una secuencia de espacios que promuevan el contacto con la naturaleza y acelerar su protección principalmente a través de corredores ambientales transversales a la avenida a la avenida Ordaneta en espacios intersticiales donde se ubican las quebradas principalmente aquellas quebradas embauladas como lo es la quebrada en auco y en quinto lugar la restauración de edificaciones y la integración del arte a través de la recuperación del valor patrimonial arquitectónico y cultural se identificaron en la avenida diferentes sectores en los cuales se buscó resaltar sus particularidades vamos a observar aquí el sector caño amarillo el sector centro fundacional y el sector la candelaria generando una trama continua que incorpore más de los 120.000 metros cuadrados de espacios intersticiales a las distintas dinámicas de la ciudad más comprendidas las estrategias generales en los espacios intersticiales pertenecientes a cada uno de los tres sectores definidos en mi proyecto me va a sentir fundamentalmente en el centro fundacional de la ciudad donde reconocidos centros vinculados a la representación cultural y artes escénicas se extienden en el sector sin embargo el vehículo como ya hemos notado ha tomado espacios públicos y vacíos de la ciudad en este sector se propone un sistema articulado de espacios de encuentro donde se reforcen las conexiones entre las edificaciones existentes interviniendo distintas tipologías casi incerticiales en la esquina de la Santa Capilla esta fue ocupada primero por la compañía de Cuscoana y posteriormente por la Dirección General de Telégrafos y Telefonos Nacionales en 1911 luego de ser demolida se construyó la Plaza Andergelo y Blante ahora la Plaza Lina Ronda actualmente esta se encuentra en desuso principalmente por presentar un acceso deficiente y carencia de equipamiento se planteó su activación a través de la consolidación de la Plaza Mercado Santa Capilla esta capilla este espacio vemos que tiene contacto directo con edificaciones de valor patrimonial de importancia como lo es el Archivo General de la Nación el edificio del Banco Central de Venezuela y la Santa Capilla este espacio esta Plaza Mercado está conformada por un espacio de encuentro vinculado a elementos arquitectónicos de importancia permitiendo su reconocimiento y una plaza hundida a veros respondiendo también a la salida de estación de transporte público subterránea propuesta garantizando su activación a través de la mejora de la accesibilidad teniendo relación directa con la Avenida Ordaneta y se propone la interpretación de un elemento importante que son los lucenarios transitables característicos de este sector generando juegos de luces y múltiples equipamientos en la esquina del Conde se encuentra la Biblioteca Simón Rodríguez junto a esta edificación se encuentra un centro de manzana que funciona actualmente como un estacionamiento muy poco utilizado se plantea así la Biblioteca Mediateca Uslar Piedri es decir ampliar los espacios de la biblioteca generando un centro de lectura contemporáneo con salones multimedia y áreas de exposiciones una visión contemporánea asociada a la Biblioteca Simón Rodríguez con salas virtuales y galerías para ferias así como también comercios asociados generando un borde y completando la montaña siguiendo un concepto de la casa colonial con el patio central y el portal de acceso con diferentes jerarquías y como estrategia particular se busca garantizar la accesibilidad renaturalizar y generar conexión con los espacios públicos de la manzana cuenta con programa público en sus plantas de acceso áreas de lectura y información y espacios internos iluminados también junto a la Santa Capilla debemos recordar que se ubica la Escuela Superior de Música José Ángel Lanz la cual se encuentra en estado de probable en deterioro total y lo más triste de todo es que actualmente se sigue utilizando como escuela de música en esta zona se fundó la Academia de Bellas Artes y bueno gran cantidad de personas siguen recibiendo clases en sus instalaciones a pesar de las condiciones en las que se encuentran al sur de esta esquina existe un espacio vacío frente a la Plaza Bolívar donde se han llevado a cabo diferentes edificaciones tal como el Gran Hotel Venezuela pero desde 1957 este espacio no es artificial funciona como un estacionamiento en este espacio se han planteado proyectos y concursos que buscan atender esta esquina con diferentes enfoques sin embargo propuse para mi proyecto la Plaza Jardín y el Hotel de la Música vinculado directamente a la Escuela José Ángel Lanz a través de un pasaje y como estrategia se buscó generar la identidad social, cultural y ambiental así como también la restauración de la Escuela de Música también se planteó utilizar un uso de vivienda temporal para los estudiantes de la Escuela y turistas así como la restauración de los espacios generando continuidad en el sentido norte-sur de la Manzana desde la Avenida Ordaneta hasta la Plaza Bolívar espacios de gran importancia sobre todo de espacios públicos a través de una transición de espacios culturales generando un vacío vinculado a la Plaza Bolívar siempre recordando también que los proyectos deben estar directamente asociados o respondiendo a su contexto inmediato por lo cual también hay que responder a la Catedral de Caracas completando el borde de la Plaza respetando altura, ritmo y generando visuales únicas recordando que esta esquina actualmente carece de identidad Voy a interrumpir permiso estamos trayendo una corneta de micrófonos porque de verdad que es difícil y pienso que vamos a estar más cómodos con la corneta de micrófono así que interrumpimos mientras hacemos el micrófono la verdad es que esperaba que íbamos llegando a su mano de la suerte así que bueno nos esperábamos gratis y también que falta la conferencia y de la que se va ¿cuántabas también? no, acá ya termina el quinto el trámite ¿cómo? yo ya perdí no me quito listo ok listo pero ahorita como lo esperan a todos la conferencia permite la recuperación de la edificación y la memoria adaptando las condiciones adecuadas para seguir formando a futuros músicos en este sector también se trató de decir se recuperó también espacios como son las cubiertas y los retiros los cuales se encontraban en desuso acondicionando dichas superficies respondiendo a las actividades que se desarrollan en su interior incorporando huertos productivos y espacios flexibles donde se buscó generar espacios de encuentro y recuperar el uso de la vivienda en la avenida estrategias que permitirán un efecto en cadena a lo largo de la avenida respondiendo a la heterogeneidad presente en cada sector estas estrategias también fueron utilizadas en diferentes sectores como el sector caño amarillo donde se realizaba las estrategias nombradas anteriormente que son la movilidad espacios de encuentro uso de actividades ambiente y paisaje y valor patrimonial así como también en el sector la candelaria cual por cuestiones de tiempo vamos a pasar rápido donde se enfocó el estudio también en dos nodos el nodo fuerzas armadas una vía en el sentido transversal a lo que es la avenida urdaneta y el nodo de la plaza la candelaria donde también tenemos un eje en sentido transversal el cual es el eje de la quebrada nauco o el paseo nauco se propone también un modelo de gestión indispensable para su materialización basado en la interacción constante entre agentes actores sociales y comunidades y hacer énfasis en diferentes programas educativos entre las conclusiones podemos destacar que el espacio interticial debe ser estudiado como conjunto y a través de su acondicionamiento es capaz de generar a través de usos formales de acordes nuevas dinámicas urbanas mejorando las condiciones promoviendo la revalorización del centro histórico de Caracas se demuestra en la arquitectura la factibilidad de un modelo de ciudad que apunta al acondicionamiento de sus espacios interticiales generando una trama de espacios enlazados interconectada con las preexistencias que busca recuperar espacios carentes de identidad para que el centro histórico de Caracas sea nuevamente un motor de la cultura logrando a futuro recuperar su identidad y construir la próxima capa histórica tomando en consideración el valor de su pasado respondiendo a su contexto presente y construyendo espacios que permitan satisfacer las necesidades de una futura ciudad sustentable gracias bien gracias a María Laura por esta maravillosa presentación bueno de la cual como podrán ver ustedes allí yo fui jurado ¿no? la verdad es que ya conocía este proyecto y pues a Gabriela vimos que ella le da una nueva visión le da una nueva óptica a esa precisamente necesaria revalorización del patrimonio histórico y arquitectónico de la Caracas moderna específicamente con el teatro Radio City ¿verdad? que le está dando María Gabriela una nueva vida una nueva oportunidad para reintegrarse y reinsertarse a las dinámicas del presente bien entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas ¿no? si quieren pueden acercarse hasta acá y hacen uso del micrófono o si tienen suficiente voz pueden hacerlo desde donde estén ¿cómo no? adelante sin duda que percibo un muy genuino interés y preocupación por arquitectos o por los anteriores por oficiar vamos a acercarte esto acá porque no se reina si bueno la pregunta es sencilla al lado de la verdad el genuino interés que ustedes demuestran por la ciudad ahora puntualmente ¿existe en ejecución o en proyecto o en alguna medida alguna recuperación tanto de espacios como de de algún tipo de monumento histórico de Caracas que se esté ejecutando y que puedas a lo mejor hacernos mención o algún comentario al respecto si es que existen no lo sé precisamente esa es la pregunta bueno comenzamos un poco acá porque este tema es algo realmente estudiado por nosotros el tema de esa precisamente ese valor que se le da a los monumentos históricos de los monumentos arquitectónicos que como podrán haber visto es uno de los ejes transversales que de alguna manera cruza todas las todas las ponencias la revalorización o el tener en cuenta un poco el valor que tiene el patrimonio moderno el patrimonio de la ciudad moderna ha sido un eje o ha sido digamos un valor constante lamentablemente y esto hay que decirlo en Venezuela no existe digamos una política muy eficiente en cuanto a lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio creo que hemos visto más bien casos bastante desastrosos que quizás no vale la pena entrar un poco en detalle pero si hemos visto quizás a lo mejor las falencias de una ley muy blanda que es una ley del año 93 que es la que regula la ley de protección y defensa del patrimonio arquitecto del patrimonio cultural que la verdad es que ya tiene por lo menos cuatro años intentando ser reformulada siempre terminan engaletadas las reformas parciales de la ley o las discusiones de las reformas parciales y pues bueno esto deja básicamente al patrimonio una especie de estado de indefensión aquí habrán visto ustedes a los que conocen por ejemplo el caso de un sector como Campo Alegre habrán visto ustedes la gran cantidad de demoliciones de edificios declarados incluso bienes de patrimonio cultural que se han llevado a cabo en los últimos años incluso algunos de ellos han sido objeto de una suerte de procesos judiciales que han obligado a los propietarios a reconstruir los inmuebles una vez que fueron demolidos el famoso caso de la quinta de la quinta topita y algunos otros por ejemplo como el del edificio Toki Eder en la plena de la plaza Brión de Chacaito que está siendo objeto como podrán ustedes haber visto una intervención gigante que prácticamente lo encapsula no hace nada con el edificio pero acaban de construir un gran parque mecánico en la parte posterior entonces digamos para no extenderme mucho en este tema la cuestión del patrimonio en Venezuela es realmente una tarea pendiente hay muchísimos casos o hay muchísimos edificios que podemos conseguir que son patrimonio de la nación son incluso monumentos históricos nacionales y están allí en abandono solo por mencionarle uno que lo tenemos bastante cerca y que podemos verlo cuando quieran y tengan tiempo de bajar al litoral y bajar a Macuto van a ver lo que pareciera ser las ruinas del Hotel Miramar la última obra de Alejandro Chaten de 1928 próxima a cumplir 100 años dentro de 3 años va a tener 100 años el Hotel Miramar y la verdad es que aún sigue esperando a que las autoridades vuelten la vista hacia ese importante patrimonio entonces creo que es una tarea pendiente para la sociedad sin embargo trabajos como esto iniciativas como esta desde el ámbito académico buscan incentivar la conciencia pública porque evidentemente como ustedes sabrán lo que no se conoce y lo que no se valora como patrimonio simplemente no se conserva entonces creo que este es un trabajo que se debe hacer desde las universidades y que se debe hacer un poco desde el ámbito académico pero llegar también a la sociedad sensibilizar a los distintos actores sociales económicos y políticos para que estos dejen de ser anhelos y ansias y se conviertan realmente en proyectos factibles donde incluso ¿por qué no? pudiera también intervenir del sector privado digamos para no dejarle solamente esta responsabilidad al Estado como lo hemos visto en algunos centros históricos en algunos otros contextos de Latinoamérica y el Caribe donde incluso con la cooperación internacional se han logrado rescatar centros históricos y edificios patrimoniales en los países de la región bien bueno que no solo sería sensibilizar bueno que no solo sería sensibilizar como nombre del profesor sino también informar a toda la población sobre lo que es el patrimonio sobre qué es la arquitectura de valor patrimonial y los espacios patrimoniales que tenemos porque solo con tener el conocimiento ya eso es un gran paso ya con eso podemos respetar y podemos también crear conciencia en la población sobre la importancia que esto tiene para toda la historia y para la cultura del venezolano y del caraqueño gracias gracias María Laura hay algún otro comentario o pregunta que quisieran hacer profesor Lavropoulos yo estoy fíjense escuché muy atento lo que dijo María Laura llegué tarde a la tuya y claro estoy escuchando el patrimonio etcétera la realidad es que ha habido siempre conciencia patrimonial ha existido desde que yo era joven que yo era de ustedes ha existido la voluntad política determinada de lo que se construía ese ir de años me ha llevado por ejemplo a ver la Escuela de Música de Bosán Angel Lama la Escuela de Música de Bosán Angel Lama fue un proyecto muy bonito de restauración del patrimonio y recuperación del arquitecto Borgo Rosoro bellísimo el proyecto estaba a la hora para la universidad cuando lo quieran donde se descubrieron varias cosas interesantes y les decía y saben que hay cosas ahí que nadie sabe y que lo voy a decir hoy aquí por ejemplo donde era el auditorio que mostró María Laura antes ese auditorio era la primera piracoteca que había en Venezuela y allí actualmente hoy hay frescos pintados en las paredes entre otros de Reveró que no se ha querido ni siquiera tocar porque se va a dañar los techos que están arriba fueron comidos pero como ejemplo fueron cambiados en el año no sé María Laura porque estaba en este viejo ya hace 20 años atrás de repente fueron cambiados por estructura metálica entonces ahí hay un pecado aparentemente después cuando empezaron a excavar una unión para que veas todo lo que pasó allá había un arqueólogo encargado que era el arqueólogo Zanoja se descubrió algo muy interesante en la entrada de Caracas era por allá les estoy diciendo todo esto para que vean que si hay mentalidad de patrimonio lo que no hay es voluntad política de terminar las cosas y la agronismo claro y rafa entonces de ahí para abajo empezaron a excavar se encontraron los restos de la entrada de Caracas donde había monedas cuestiones y hasta que llegaron al final donde se encontraba un cementerio indígena debajo de la escuela de música de José Ángel entonces esa escuela ese cementerio indígena por supuesto descubrieron un piano que tocaba de noche a todos los de Oculebrilla a Gorka a Meli Nava que estaba allá al arqueólogo Zanoja dicen que era por eso porque sacamos los indígenas no sabemos y Gorka tenía también la idea de meter algo atrás que era en la parte de atrás hacer un edificio tipo túnel donde iba a haber una escuela de música donde se ofreciera clases privadas y hubiera conciertos entonces eso tampoco se hizo se hicieron los planos se hizo el proyecto se hizo la excavación y quedó peor el edificio de antes porque se excavó quedó el hueco y después empezaron a hacer pasadela y la idea del proyecto era muy bonito porque era dejar a la vista como están las ruinas en Grecia a cualquier lado lo que había abajo si era la escuela de música mucho más amplio al lado de esta Santa Capilla hay una pared que está entre Santa Capilla y el archivo esa pared que pertenece a un intersticio entre los dos edificios tiene una historia brutal porque viene de muy atrás la sal me voy ahora al archivo nacional es un edificio que lo hizo Chaten yo tengo los planos nunca lo hablamos lamentablemente es un edificio muy bonito porque es un edificio que tiene paredes todas de mampostería que todas son importantes con unos entrepisos ustedes caminan se dan cuenta que hay un corredor alrededor y pueden ver siempre hacia abajo lo que están haciendo bellísimo que alguien pudiera entrar y verlo entonces ese edificio que tiene el hueco se trató de restaurar hay un proyecto bellísimo que habían hecho varios arquitectos entre ellos Nelly Castillo que tampoco se construyó el proyecto por supuesto hubo el proyecto me lo pagaron por eso sé que hubo el proyecto no es que lo estoy diciendo porque no lo hubo salgo del centro y voy ahora a la parte de todo lo que es el nuevo circo el edificio de León el museo bolivariano se llama el museo boliviano perdón de Caracas esos proyectos de restauración y patrimonio si se hicieron si se restauraron y no hace tantos años o sea que resumen yo sé que me he extendido pero si hay una mentalidad de patrimonio si existe lo que no existe es la voluntad y lo peor que tenemos en este momento es lo que el profesor La Rosa dijo que es el edificio que está en La Guaira que si ustedes pasan es más no tiene que pasar por allá ganar el carro va por la parte de Zamacuto y va en el edificio y ven las palomeras y se asusta ok y otro ejemplo muy bien hecho y cierro me lo recordé Isabel ahorita que es el museo sacro Isabel cierto donde había un trabajo muy largo que intervinió varias empresas blancas ustedes con Añil intervinieron intervinieron varias personas y finalmente se ha hecho un buen trabajo de restauración ok entonces si existe si existe no me echan la copa el registro bueno bien si hay algún otro comentario con respecto al tema del patrimonio que realmente es un tema apasionante y muy interesante además polémico porque como habrán podido ver ustedes hay visiones quizás contrapuestas en este sentido sin embargo bueno animo a que se dé un poco la discusión eso sí brevemente para no retrasar más al doctor Villota que ya está aquí esperando su turno el date ¿hay algún comentario adicional? por favor si es posible como no por supuesto este descuido y este desinterés es se refleja más en Caracas obviamente por la condición de ser la ciudad y que se disputan los espacios tanto en Caracas como en un nivel nacional es homogéneo el deterioro o quizás han logrado preservarse porque allá no le pagan o allá no quieren destruirlo no lo sé ¿hay alguna diferencia? por favor bueno en este caso Caracas obviamente con el esquema de la capitalidad ha recibido un poco más de atención los monumentos de Caracas han recibido un poco más de atención digamos del poder público sin embargo no podemos ver eso mismo en el interior en el interior del país vamos a ver casos realmente notorios de edificios que son del patrimonio como mencionábamos un poco el Hotel Miramar que no es cualquier cosa es la última obra de Chaten además tiene una declaratoria de monumento histórico nacional desde el año 94 aún así pues la verdad es que no ha habido ninguna política concertada por parte del Estado para su rescate en el interior también vamos a ver una gran cantidad de daños y de deterioros a la infraestructura del patrimonio incluso la del patrimonio público donde en algunos casos hasta contrasta la intervención de los privados la intervención del privado en contraposición un poco con las obligaciones del Estado con la conservación del patrimonio un buen ejemplo lo tenemos en los Valles de Aragua con el trabajo que ha hecho Empresas Polar para la recuperación de las casonas digamos de los ingenios y todas las unidades productivas que tienen en los Valles de Aragua y San Mateo bueno contrastando quizás también con un poco el abandono que otras haciendas icónicas como la Hacienda de la Realidad tiene es realmente un tema bien complejo un tema bien amplio que se abordó recién en una publicación que justamente hizo la profesora Nelly del Castillo la acaba de mencionar Nicolás que digamos también como uno de los expertos en patrimonio hace como un pané una visión de este estado de circunstancias que viven los monumentos en Venezuela donde algunos pareciera que hay un gran interés sobre algunos mientras que con otros pasa exactamente lo contrario pero en general Caracas pudiera decirse que está un poco privilegiada en este sentido el resto del país pues no pudiera decir exactamente lo mismo bien bueno ¿algún otro comentario? bien entonces vamos a darle ahora el pase esto es muy complicado porque es un tema considerablemente amplio es el que hice yo sencillamente definir un lente a través del cual yo voy a mirar esta serie de proyectos abajo una suerte de marco de alguna manera que me va a servir para llevarlo por el buen camino sin perderse y de hecho aun cuando el gran título es espacio público y patrimonio yo invitaría que es arquitectura espacio público y patrimonio por fin de cuentas estamos aquí de alguna manera vinculados a esa disciplina que es la arquitectura ¿y qué se me ocurre? pues sencillamente hacer una revisión de todos los trabajos que en el campo de estructura obviamente diseño urbano y patrimonio he sido utoro de alguna manera no están todos evidentemente están pinzados aquellos que de alguna manera dicen respecto a patrimonio y en un espacio público y bueno que en el caso de la ciudad de Bolívar bueno hay varios que están aquí presentes y ¿qué comencé a hacer yo? hacer una suerte de análisis estructuralista de los trabajos es decir comencé a camisarlos e identificar cuáles son o cuáles eran los aspectos fundamentales que caracterizan ese trabajo si no voy a ir a los detalles porque no tiene sentido sino sencillamente quedarme con los patrones básicos patrones teóricos básicos o sequía metodológicos básicos entonces el primer caso con Isabel Pichitelli en el año 2015 pues es un trabajo que me lleva directamente al campo de la fenomenología y hablaremos sobre ello no solamente en términos del contenido sino también incluso la forma como se presenta el trabajo el día de la defensa luego tenemos el trabajo de Jumisbe González en el cual me llama la reflexión sobre los referentes formales utilizados y la evocación como tema luego de Soriana Álvarez 2015 igualmente que me dice respecto a los referentes formales la evocación y la metonimia como un tropo o un recurso literario del cual ya hablaremos luego Adriana Rodríguez evidentemente fenomenológico y recientemente aun cuando yo hice las veces de tutor el tutor fue el profesor Emilio Pacheco en el trabajo de María Valentina Guerrero que es eminentemente fenomenológico amén de los proyectos de grado en las pasantías largas también en el caso de Adriana Velázquez que me dice que me habla sobre identidad al igual que Andrea Peroso que habla sobre identidad luego la lista estaría completa sin los trabajos de la maestría de diseño urbano en la Universidad Notropolitana pero ¿por qué? porque es un programa que fue eminentemente relacionado involucrado con diseño urbano como un campo como así decirlo como un campo y como un campo de entendimiento campo de pensamiento y en ese caso pues tenemos varios trabajos uno de ellos es María Antagracia Villalobos en el año 2000 que habla sobre interticio y el de Ignacio Cardona que habla sobre interticio y sistema de interticio así como el de Loregramado que me habla de identidad quisiera resaltar dos de ellos el de María Antagracia Villalobos y el de Ignacio Cardona el de María Antagracia surge precisamente en un momento en el cual estaba en boga estaba en la época en toda la discusión sobre interticio fracturas dichos todo lo que de alguna manera dice respecto a interticio y en el caso de Ignacio Cardona quizás sea el primer trabajo yo diría que académico en Venezuela que ya no se contenta con el concepto de interticio sino que va hacia la noción de sistema de interticio interticio tal que equivoque pero quizás sea el primero que académicamente en un programa en Venezuela trabaje la noción de sistema interticio si no si no de un mapa cognitivo o similar tampoco nosotros digamos de cuadro sinóptico si tenemos aquí algo que nos permite hacer una lista al menos una lista vamos a decir no jerárquica pero es una lista a manera de narrativa es una narrativa con un discurso de qué es lo que se quiere hacer el día de hoy hay unos temas entonces básicos que son interticio sistema de interticios sistema tetradimensional refiero digamos a las capas de tiempo capas históricas referentes formales identidad metonimia evocación y fenomenología he subrayado en uno de ellos precisamente para enfocarlo desde el punto de vista teórico a continuación con respecto a interticio recuerdo que en el caso de Marieta Gracia estaba muy emocionada como que había en las revistas en las publicaciones en lo último que se discutía etcétera y decía mira Marieta Gracia aquí hay que darle osamenta a esta discusión ok y en ese momento estaba de alguna manera no en boga porque digamos la filosofía no siempre ha sido como siempre ha estado digamos dentro de la discusión lamentablemente ni en la que te cura ni en el campo de la práctica del ciburban hay que ir a buscarla hay que ir a buscarla y en ese momento se me ocurre traer a través de discusión el texto de Eugenio Trías que es un filósofo catalán llamado Lógica del Límite que trae digamos de Eugenio Trías en las primeras páginas de su libro él hace una crítica bastante fuerte de lo bueno claro que sí es una crítica bastante fuerte pero utiliza el imperio romano como ejemplo para de alguna manera traer sobre la mesa de discusión un aspecto que le va a servir al final de cuentas a la postra para desarrollar a lo largo de todo su libro que es la noción de límite y evidentemente la noción de límite como veremos se casa perfectamente con la noción de interticio ¿qué dice Trías? que normalmente en términos históricos hemos entendido la frontera entre el mundo romano y el mundo bárbaro como una línea es decir como una muralla como una línea como algo digamos que es más infranqueable quizás algo que no se puede penetrar etcétera y analizando históricamente él descubre que no es una línea infranqueable no es algo que no pueda penetrarse sino por el contrario es una línea bastante penetrable de alguna manera y eso digamos lo lleva a hablar entonces de eso lo lleva a hablar del límite lo lleva a hablar del límite no como una línea sino como un espacio un lugar un espacio que no es ni el mundo romano ni el mundo bárbaro es lo que él llama un limes que es precisamente ese espacio que no está dictado ni por los romanos ni por los bárbaros sino por unos personajes llamados limitaneri que no son repito ni romanos ni bárbaros y que tampoco utilizan las mismas lógicas culturales del mundo romano y el mundo bárbaro tienen sus propias lógicas culturales evidentemente él decía para mantener un equilibrio como lo hubo durante mucho tiempo entre el mundo civilizado romano y el mundo entre comillas civilizado que es bárbaro hacía falta una suerte digamos de anillo o una suerte digamos de espacio espacio digamos que permitiese todas las transacciones culturales comerciales de cualquier tipo y eso es lo que permitió de alguna manera mantener un cierto equilibrio entre las fuerzas digamos durante muchos años del imperio romano y el mundo bárbaro ¿de acuerdo? eso por supuesto nos lleva a pensar o nos lleva o nos retrotrae a la factibilidad y el uso que se le puede dar inclusive como un sistema de pensamiento dentro del diseño urbano es decir entender que estas fracturas estas líneas estos límites infractiales etc. en realidad son oportunidades oportunidades que van a servir de hecho para desplegar un limes que tenga su propia lógica tenga su propio locus por así decirlo y tenga sus propios habitantes que de alguna manera nos van a permitir entonces establecer esas relaciones entre espacio A y espacio B espacio interno espacio externo o lugar A y lugar B o lugar C intermedio yo creo que este fue importantísimo y de hecho a partir del momento en todos los cursos teóricos he hecho énfasis en el trabajo de menos días porque me parece fundamental pero para poder entender dónde viene esto de interticio y para darle digamos una suerte de osamenta no sencillamente como algo fresho luego la noción de sistema siempre ha aparecido igualmente cuando uno habla de patrimonio hablar del texto del cambio y monino del significado de la ciudad o del significado de la ciudad es como quieran traducirlo es fundamental porque el monino establece que una ciudad o parte de la ciudad va a tener significado cuando consigue establecerse una relación un vínculo una comunicación entre los diferentes estratos o layers temporales históricos voy más en detalle él dice cada layer o cada capa histórica tiene su propia lógica consecuentemente establece unas relaciones entre arquitectura y urbanismo entre arquitectura y forma urbana obviamente pasa el tiempo hay otro layer esas lógicas cambian para quienes hayan leído a Michel Foucault también se darán cuenta de eso cambian los tiempos cambian las lógicas cambian la episteme como dirá Michel Foucault entonces más claro cambia el tiempo cambian esas lógicas y eso se va perdiendo entonces él dice cuando es posible encontrar aunque sea potencialmente y está dentro de todos ustedes identificarlo si es que existe potencialmente esa relación tetradimensional si es posible encontrar esa relación sacar las flotes y sacarle provecho esa relación vamos a llamar vertical teóricamente vertical o tetradimensional que esté cruzando diferentes leyes temporales históricos ahí sí vamos a hablar entonces de una ciudad con significado o un lugar de esa ciudad con significado para mí es importantísimo tenerlo en cuenta y eso nos abre por supuesto la discusión sobre la noción perdón la noción de sistema ya lo haremos más detalles sobre luego tenemos otro término aquí que yo lo mencioné que es el de metonimia ¿a qué me refiero con eso de metonimia o el detalle vicario? la metonimia es una figura retórica como dije un troco como se dice en el llano en la cual se toma la parte por el todo es decir yo puedo tomar por ejemplo un detalle constructivo un material un pavimento detalle de un pasamanos por ejemplo detalle digamos ornamental puedo tomar una celosía puedo tomar una romanilla puedo tomar un material puedo tomar digamos una pared y de alguna manera insuflar la esencia de esta época de alguna manera al proyecto que lo esté trabajando sea arquitectónico urbano eso también lo ha identificado de alguna manera el conductor también ha empujado a los estudiantes a hacer este tipo digamos de ejercicio de metonimia y digo un vicario un detalle vicario porque es un detalle digamos que es un vicario es un representante de un representante de algo por así decir entonces ese detalle material detalle constructivo sea lo que sea habla o carga genéticamente una esencia que es precisamente la cual uno va a insuflar en los trabajos ya no es de cada uno de ustedes por supuesto se lo toman como referencia y cada vez tal luego fenomenología a pesar de ser una línea de pensamiento filosófica ya tiene bastante tiempo hasta el siglo XX sin duda alguna no es muy trabajada no se conoce mucho y mucha gente cuando dice fenomenología ah espiritismo y tal yo también soy espiritismo esto no es espiritismo esto no es religioso esto es filosofía y cuando los estudiantes me preguntan bueno profesor ¿qué es fenomenología? en fin me acuerdo yo puedo explicar esto en cantidad de veces pero eso se explica digamos teóricamente la fenomenología viene de pensamiento que básicamente lo que intenta es llevar al mismo nivel de la materialidad física todo lo que tiene que ver con imágenes imaginario ustedes me dicen hagan lo que imaginario imaginación lo que es mentira no en este caso imaginario no es mentira imaginario tiene el mismo valor que uno puede tener esta mesa yo siempre coloco el caso de una vez que estaba en la playa en un chinchorro en dos palmeras un clima muy agradable la luz tamizada por las palmeras la brisa prosmilla por la piel al fondo el sonido del mar las olas rompiendo la playa las franjas verdes azules azules intensas blancas que se combinaban sin confundir el control de la arena y en ese momento escucho una voz que me dice biblioteca buenas tardes ¿en qué puedo servirle? en aquel momento apareció un porcho con información de oficina auricular estaba hablando cable teléfono gris por cierto y automáticamente tuve ah sí buenas tardes eso fue un efecto especial ¿no? y decía buenas tardes quería saber poder abrir la biblioteca ¿qué pasó ahí? no importa que nosotros teníamos capacidad para proyectar la voz ¿qué pasó ahí? sencillamente mi mente mi cuerpo estaba en otro lugar no estaba en una oficina físicamente cualquier vez se pasó y se dice Jorge Villota está en una oficina loco teléfono con un corcho digamos con información de oficina impreta no un psicólogo fácilmente puede decirles ese individuo recuerdo su ritmo cardíaco recuerdo su suboración recuerdo a todos los indicadores psicológicos psiquiátricos inclusive si quieren verlo científicos objetivos ese individuo estaba en la playa no estaba en la oficina si no pero es que la imaginación eso es mentir no, no, no de nuevo de nuevo si alguien va a ser va a medir los valores de su oración el hemocardíaco etcétera los niveles de no sé qué cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar todo absolutamente indica que ese individuo estaba en la playa no estaba en la oficina ese es el tipo digamos de información que le interesa a la comunidad y hay muchos trabajos que de alguna manera han en la de la playa lamentablemente no es un campo muy trabajado y a veces no se han desentendido y cuesta entender hay muchos trabajos que de alguna manera han utilizado la fenomenología o la han tomado como soporte para desarrollar los respectivos proyectos o sea bueno que es la fenomenología pero precisamente que describe esas estructuras y aquí hablamos de arquetipos pero no vamos a meter por ahí porque se va a ver que no salimos hoy los arquetipos hablan de esas estructuras de la experiencia tal como se presenta en la conciencia de nuevo no se recibe no recurre a teorías ni emociones ni suposiciones que proceden entre las disciplinas estudia la esencia de las cosas y de las emociones y por entre paréntesis la existencia deja de lado con el suspenso del tiempo y la cuestión de la existencia real de lo que esto contempla ¿qué quiere decir eso? por lo que entre paréntesis significa que yo automáticamente me abstraigo de mi realidad y estoy viviendo lo que estoy viviendo y por eso manifiesto lo que hay de oculto en la experiencia como un diario así que si en algún momento ustedes en ustedes se dan cuenta de algo y solamente ustedes se dan cuenta de algo sepan que al darse cuenta están liberando a un espíritu que está preso en el presente espíritu eso es bueno tenemos entonces el día de hoy algunos herederos de lo que ha venido aconteciendo desde hace 20 años así que ha pasado 30 años tenemos entonces en el trabajo de Claudia y y una Beatrix que de alguna manera están hablando de un interticio como catalizador y aquí directamente se hablaba de un interticio y el interticio es un interticio que tiene la capacidad de ser un catalizador es algo que nos va a acelerar un proceso es no químico pero si nos va a permitir nos va a acelerar un proceso tenemos el trabajo de Fernando Peraza normalmente trabaja con infecciones espacios efectivos me pone etc de alguna manera que habla de multiculturalidad de donantes de la arquitectura fortalecimiento de esencias nuevamente la esencia está aquí como presente que sea desde el punto de vista fenomenológico o desde el punto de vista de la retolimia rescatar edificación y por espacios inactivos asociar a la memoria colectiva a partir de la restauración organización fíjense que aquí no he trabajado no voy a mencionar aspectos muy específicos de la edificación por ejemplo significa restaurar rehabilitar refuncionalizar pero eso es un aspecto mucho más especial pero obviamente está dentro de toda esta discusión que es ir al fondo el trabajo de María Laura Heredia en la recortención histórica habla precisamente de sistemas interticios sostenibilidad reatonalización espacios de encuentro memoria y el caso de María Gabriela muy bien habla de una ciudad Caracas ciudad-cine y específicamente cuando yo tamizo encuentro y habla de recuperar la identidad de la ciudad representada en las salas de cine reivindicando textualmente lo tomo reivindicando la arquitectura reivindicando la arquitectura de la memoria de los lugares que evocan acuerdos de un tiempo pasado y lo tomo textualmente esto parece tener sentido sobre todo en una ciudad como la de Solana donde predomina la de Solana y ya de alguna manera llevando al final de esta presentación que voy a hacer bastante breve tenemos a hacer un mapa cognitivo y una cuadro sinóptico aquí comienza a aparecer una suerte de estructuración ya por eso son estas líneas trabajas entonces el interticio evidentemente me manda hablar de límites emociones de límites ya únicamente hablamos entonces de sistemas interticios o de sistemas que también mencionados hablamos entonces de referentes formales de identidad hablamos de la metonimia de nueva ocasión y de la tecnología que me izquierda directamente noción de memoria y respuesta entonces ya concluyendo tenemos aquí unos temas estratégicos recorrentes en el año menos de mi experiencia caótica de los últimos 25 o 30 años inclusive que me hablan de interticio ya como el primer gran tema estratégico los sistemas el sistema interticio o el sistema tetradimensional un tercer tema estratégico serían los referentes formales identidad y la metonimia y por último la denotación y la tecnológica entendiendo en este caso en este caso que la memoria vamos a entenderla como una entidad ¿sí? memoria como una entidad y el recuerdo como una entidad practicada eso lo que implica eso cuando un otro cónomo habla por ejemplo de algo practicado significa que ya tiene una connotación muy particular entonces la memoria es algo abstracto una entidad abstracta y el recuerdo es esa memoria esa entidad practicada de alguna manera y que obviamente son temas fundamentales de la formología y por supuesto aquí entra mucho aspecto porque pudiéramos estar con la formología de la tecnología de el recuerdo en el recuerdo muchísimas horas habla de la instantaneidad del animal ¿qué significa esto de la instantaneidad del animal? a diferencia del concepto a diferencia de la idea y una diferencia narrativa que requiere una racionalización que requiere de un tiempo para poder pensar la imagen llega hipsofacto la imagen no tiene permiso la imagen llega y eso es muy fenomenológico yo con ustedes de alguna manera en la comunidad de San Cruz sencillamente cuando yo pisé una balbosa que estaba digamos que tenía un click que estaba digamos con un problema que estaba suelta automáticamente ese movimiento de balbosa que llevó digamos a las tasas de T y las mataneras las galéticas de Macarena que tomaba mi familia en compra etc obviamente no pide permiso la imagen en la fenomenología no pide permiso suficientemente y es una diferencia a todas luces de la construcción discursiva de una narración de un concepto libre así es bien si yo creo que estamos digamos aquí al final como dije algo bastante sencillo creo que la idea entonces era básicamente generar una reflexión generar quizás temas polémicos si es el caso pero bueno básicamente hace falta definir un lente para poder mirar toda digamos la complejidad de este tema de arquitectura espacio urbano y la narración de la narración ¿preguntas? Gracias al profesor Millorda por esa maravillosa disertación que nos introduce que nos pone un poco de frente a los aspectos teóricos que soportan o que generan ese marco referencial a lo que hemos estado conversando en la parte de hoy estos proyectos que están básicamente transversalizados en estos elementos del pasado que en muchos casos se encontraron como anulados ¿verdad? o se encuentran todavía como anulados o como desvirtuados un poco por la situación o por las circunstancias de manera que esto nos da un panorama bastante ilustrativo o teórico asociado a esto sería fantástico si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta bienvenida en este momento ¿todos tienen el nariz? ¿todos tienen el nariz? ¿todos tienen el nariz? ¿todos tienen el nariz? para leer o cuánto surja la necesidad y la necesidad digamos el estilo clasitorio del término y en cualquier lugar tiene que conocer el congreso entonces este esto es para reflexionar suavemente pero por aquí yo creo que hay algo muy interesante que está sucediendo en este momento que la nueva generación está buscando en esa fenomenología una imagen una imagen que no es tan tangible en el momento o sea ellos en vez de buscar referencia de lo que hablábamos en otra ponencia que hubo en lo que era el antiguo GAP de Ana María Marín que ya mencionaba que el venezolano era un destructor y no un constructor entonces hablando un poco de la parte del patrimonio como se había desgastado inclusive Franco en una pequeña reseña que hizo acerca de esta semana hace mención a la intervención de aquí en la actual de los edificios nuevos de emergentes dentro de las mercedes donde vemos o sea a mí me sorprendió notablemente todas las tesis que pude ver ayer y las que vi hoy no las vi al detalle pero se ve la intención de un reconocimiento del patrimonio de una comprensión del contexto urbano de una integración de estrategias que están ligadas a esa intervención humana que permean en las en las edificaciones que se están proponiendo cosa que pareciera que está bastante apartado de la realidad entonces podríamos decir que estamos ante un futuro bastante prometedor si lo hubiéramos de hacia una nueva visión pero también me pregunto porque aquí estamos todos los colegas los que esa fenomenología vivida o no emerge por un sentido también de que de identidad o sea hacia donde pertenezco como era la ciudad cual es nuestro origen ¿no? pero también este esa identidad nos compete a los arquitectos a los urbanistas a los diseñadores urbanos a los diseñadores en general pero a los ciudadanos o a los habitantes de la ciudad que ahorita yo no los podría llamar tan ciudadanos sino más bien habitantes de la ciudad eso permea estaba diciendo una de las tesis donde hacían mención a que la sensibilización y que un poco se discriminaba entre sensibilizar e informar que viene siendo lo mismo porque para sensibilizar hay que informar pero desde el sentido de pertenencia o sea hay una caracas donde el ciudadano común este se alegra por un edificio en las Mercedes que está enveniendo y dice qué bueno que sucede y se se identifica con esa imagen cuando hay una restauración de un edificio patrimonial quizás la alegría del ciudadano común no es la misma entonces yo creo que parte del trabajo que también estaría como pendiente como hilar esa imagen esa fenomenología esa identidad arquitectónica que permee a la identidad y la fenomenología del ciudadano común antes que nada quisiera esclarecer algo uno habla y a veces uno asume que está explícito pero siempre es así cuando yo hablo de imagen me refiero a imagen mental o de imagen física cuidado con eso me refiero a Instagram lo explico ahora bien en Instagram uno puede en Instagram pues en alguna plataforma para sensibilizar a las personas con información que hayamos ya de la simple imagen la imagen digamos ya de la física aunque sea virtual pero no me refiero a esa imagen virtual me refiero a la imagen mental a eso me refiero con la imagen fenomenológica y todo es imaginario a eso me refiero imagen mental claro lo que tú planteas es muy amplio estaríamos aquí no hasta mañana sino hasta la semana que viene en todos los casos porque es un tema cultural y ahí nos metemos a que sería interesantísimo en los peratropólogos más que socios los antropólogos que hablen digamos que conozcan digamos el tema de ciudadanía el tema digamos de identidad nacional etcétera a través de la arquitectura a través de la forma normal y si lo hay si lo hay si lo hay pero es un tema bastante denso eso es una parte que dice respecto a identidad como cultura digamos como discusión cultural luego digamos tal es el aspecto de la imagen repito cuando hablamos de tecnología es imagen mental no es imagen digamos ni teléfono ni imagen del plano no no me refiero a imagen mental ahora que una imagen impresa o el celular pueda ser evocativa sí tanto como por ejemplo como la base que estaba literalmente desconocada y el sitio como catapulta como catapulín en la macetús para viajar en el tiempo y en el espacio hacia vacío pero es muy amplio es decir el valor que pueda tener el verse a sí mismo no siempre ha sido una característica muy latina latinoamericana me refiero no ha sido una práctica cultural muy latinoamericana y realmente tenemos otros sitios entonces la capacidad de seducción utilizo el término seducción la capacidad de seducción que pueda tener una obra patrimonial es infinita ahora hace falta sensibilizar a la persona con esa capacidad que pueda tener una obra repito sea a través de un detalle sea a través de material sea a través de una práctica programática sea lo que sea sea a través de una refuncionalización en el caso con todo digamos el término que también podemos discutir qué significa refuncionalización realitar eso es un tema complejo un tema complicado y si hablamos de participación comunitaria pues todavía más porque si hacemos caso a la participación comunitaria los numeritos te van a decir mira tú no me es difícil porque es bien o sea ahí entra en juego toda una cantidad digamos de aspectos que tiene que ver con cómo voy yo cómo una vamos a llamar cómo una conciencia colectiva puede ser manipulada y hasta eso puede cambiar el tiempo hay aspectos estructurales sin duda alguna que nos permitan hablar digamos en la revolución torre en 199 en 1920 continuamos igual son los mismos venezolanos pero también hay unos aspectos que nos permiten o que permiten lamentable o probablemente cambiar una concepción que tiene las personas en algún momento dado te garantizo que hace 20 años por ejemplo la concepción digamos del venezolano de la persona que aquí está en la ciudad en la ciudad en Venezuela es muy diferente a que tenemos hoy en día y entonces 20 años será también diferente entonces mantenemos una estructura que nos permitan una cierta estabilidad estructural cultural pero también tenemos cambios entonces hacer con esa sensibilización de las personas etc. es una labor que haga por todos sitios inclusive Instagram lamentablemente uno se da cuenta que el Instagram es el 70% de basura el 80% para pensar y entonces el 30% el 10% puede ser interesante y entonces el 10% pero no importa va a poder ser un 1% hay un 1% barbos algo de ese 1% tiene capacidad entonces no puede ser algo ahorita con lo que estaba comentando me viene como a la imagen hablando justamente de la fenomenología dos proyectos de recuperación del patrimonio uno de hace unos 15 años creo y uno bastante reciente y me cuestiono a quien le importa cada una de esas dos recuperaciones de patrimonio hablo en concreto de la recuperación del bulevar de Sabana Grande posterior al 2017 cuando se convirtió en un mercado prácticamente árabe completamente tomado por la economía informal hubo un proceso de recuperación del concepto del bulevar que vino a razón de la construcción del metro a quien le importó o a quien le importa esa recuperación esa recuperación le importa a por decirlo de algún modo un target de ciudadanos no nos importó a todos le importó un target importante o sea a un grupo importante de ciudadanos que hacen que hacían y que hacen ahora en la actualidad vida de ese bulevar y no necesariamente de espacio público pero es la recuperación de un patrimonio a quien le importa y quien pueda hacer uso de la recuperación de algún modo como dos elementos icónicos recientemente recuperados en los últimos 20 años de lo que es nuestro patrimonio de nuestra historia de nuestra Caracas moderna y funcionalidad cuáles son los elementos que están actuando en la ciudadanía para cada uno de esos dos ejemplos tan opuestos ¿no? no necesariamente opuestos en el sentido de que se hace para la recuperación sino a que ciudadano está dirigida esa recuperación fíjate de nuevo la pregunta es complicada vamos a responder aquí pero bueno está en juego mucho ruido económico mucho ruido político mucho caos social etc y lo que te puedo decir es que si cuando hay mucho ruido lamentablemente no se permite no se puede escuchar lo que realmente es fundamental lo que sí te puedo decir es que si algo caracteriza la fenomenología del estudio de la que tipos es precisamente que esas imágenes que llegan al sulfato tienen una capacidad enfermizante como diría aquí lo que significa enfermizante que tiene la capacidad de mejorar el mundo de fin de cuentas la capacidad de imaginar que tenemos nosotros lo que nos hace esencialmente dejar de lado algo que es infranqueable que es la muerte que te cuentas o sea quizás seamos los únicos pero quizás seamos los únicos seres del planeta que de alguna manera tiene esa capacidad enfermizante esa capacidad de mejoría del mundo a través de las imágenes y que nos permiten dejar de lado algo infranqueable repito que es la muerte que es el imperio de cronos que es la vejez la degretitud la muerte por así decir el interior completo esa capacidad que tiene la filosofía de poder generar imágenes hipsofactos siempre eufemizantes correctoras de corrector inclusive el propio recuerdo o sea el recuerdo más tanto que el recuerdo también implica una capacidad correctora de cómo pudo haber sido eso y no fue de una manera entonces durante toda esa cantidad de ruido caos que hay desde el punto político social y económico no hay que perder de vista lo que es realmente fundamental y que es precisamente esa capacidad recreadora que tienen las imágenes tecnológicas de mejoría del mundo por así decirlo y bueno quizás sensibilizar a ver cómo se llega de la forma posible a quién se llega que sea digamos estratégico digamos que tenga una capacidad digamos de motivar de mover de una manera un ámbito mucho mayor pero caramba lamentablemente lo que tú planteas es que si estás identificando un ruido estás identificando un caos estás identificando digamos la capacidad que yo pudiese tener de ir a la a la vida y no puede por ejemplo no puede no puede no puede por múltiples razones no puede entonces se hace algo se invierte algo pero no es para todos entonces tengo el más ruido lo que lo único que les pido no pierda la capacidad de imaginar que nos llaman a soñar etc podemos hacer un poco más pragmático no tan romántico la capacidad de imaginar con esa posibilidad de mejoría del mundo lo único que les pido es de tanto ruido si un mundo complejo yo quería aportar adicionalmente a lo que acaba de comentar el profesor Villona en relación a las últimas dos intervenciones que yo creo que efectivamente todo pasa por la educación creo que incluso debemos ver y reconocernos en este fenómeno los arquitectos con nuestra responsabilidad en ese cambio social y en esa transformación que queremos que se opere creo que debemos ser más conscientes que nunca y me parece que esta generación está absolutamente clara en eso en ese en ese rol que cumple en esto en ese rol en ese proceso de resemantización de proveer de nuevos significados a las cosas el proyecto de Claudia Jure y Beatriz Kolster lo tocaba muy directamente y muy claramente la resignificación de estos espacios considerados residuales en la ciudad que pueden con unas intervenciones mínimas casi que un ejercicio de urbanismo táctico pueden convertir estos espacios no solamente en espacios productivos sino con una nueva significación para las dinámicas en el presente entonces con esto estamos tendiendo digamos desde el punto de vista de los significados estamos tendiendo un puente constante una suerte de elipse ¿verdad? una cosa muy retórica muy barroca entre el pasado y el presente estamos activando una suerte de línea energética ¿no? como esa que se abre con las meninas ¿no? cuando nos paramos delante de las meninas que nos vemos incorporados a través de la supresión del sujeto yo creo que todo esto tiene una obviamente el profesor mío está inundado maravillosamente en los aspectos teóricos sin embargo yo creo que todo esto está bien cuidado todo esto tiene que ver con un proceso de educación con un proceso de sensibilización en las distintas escalas y esto empieza desde la edad escolar realmente cuando enseñas un poco cuando le transmites a los niños ¿verdad? el valor que tiene un patrimonio el valor que tiene un espacio público porque este espacio público no es el espacio no es solamente el espacio vacío es donde como sociedad nos encontramos y nos reflejamos y esto tiene evidentemente un gran valor desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista ético entonces creo que estos aspectos todos son muy importantes y el hecho de que se tenga conciencia hoy en día y que repito esta generación tiene mucha más conciencia que la que tenía la mía y ahí vamos descontando para atrás ¿verdad? de esos elementos y del valor que tienen y muy particularmente el rol que tenemos los arquitectos dentro de ese proceso que se ha ido bueno si no hay más preguntas estamos entonces por concluido el evento agradecemos entonces la asistencia de ustedes esta animada conferencia y bueno, los invitamos entonces para que continúen pendientes de la programación de... Ah, por ejemplo, hay un comentario. No, no, yo nada más quiero decirles, wow, yo soy arquitecto, egresado de la Universidad Simón Bolívar y junto al arquitecto Franco Micucci, promotor quizás de este pequeño encuentro importantísimo y para mí lleno de muchas emociones, lleno de muchos términos que de verdad creo que había perdido. Gracias. Gracias. Gracias.